Mucha fuerza, fue el emotivo mensaje de aliento enviado este miércoles por Mario Sepúlveda, uno de los 33 mineros chilenos que estuvieron 69 días bajo tierra, a los 12 niños y su entrenador de fútbol atrapados en una cueva en Tailandia. Foto, AFP Sepúlveda dijo en entrevista con AFP que está dispuesto a viajar a Tailandia para aportar su experiencia a los esfuerzos de rescate. El minero, que junto a sus compañeros tuvo en vilo al mundo en 2010 en espera de su rescate, se encontraba de visita en México, desde donde deseó éxito al operativo de socorro y expresó su solidaridad. Quiero enviarles un saludo y mucha fuerza a todas las autoridades y a las familias de estos niños que están bajo tierra, dice Sepúlveda en un mensaje de video que mandó a la AFP. Sepúlveda porta casco naranja de minero y chaleco amarillo fluorescente. No me cabe duda de que si el gobierno de ese país pone todo y hace los esfuerzos habidos y por haber humanamente, este rescate tendrá un éxito, añade. Con la ayuda y fuerza del gobierno de Tailandia y el mundo entero, oremos por esos 12 niños que salgan lo más pronto posible. Hago un llamado a todos los que a nosotros también nos recataron no podemos dejarlos solos. Los chicos futbolistas de entre 11 y 16 años y su entrenador estuvieron reportados como desaparecidos durante 9 días hasta que la noche del lunes buzos británicos, en una operación de búsqueda internacional, lograron encontrarlos a salvo a más de 4 kilómetros dentro de una cueva. Al caer la noche del 23 de junio, luego de terminar su entrenamiento, el grupo se adentró en la cueva de Tam Luan, pero quedaron atrapados por las fuertes lluvias de un monzón. Foto, AFP Sepúlveda está decidido a buscar, un dinero, para el mismo trasladarse a Tailandia y ayudar en lo que sea posible, voy a hacer lo que sea posible. ¿Estás llamando a alguien del gobierno chileno para reunir algún dinero? Creo que como país es importante estar ahí después de lo que pasamos los mineros, dijo en entrevista telefónica con la AFP. Si no encuentra apoyo del gobierno chileno, está decidido a buscar respaldo privado. Me encantaría ir a Tailandia, porque creo sería de suma importancia ir a apoyar a las familias con la palabra, sostenerlos y un abrazo, una palabra de aliento es importante, añadió. Foto, AFP llama además a las autoridades a no escatimar recursos para el rescate, aquí hay que poner muchos recursos del gobierno de Tailandia, de quien quiera donar, y llevar abuzos profesionales para sacar a esos niños ya, dijo a la AFP Sepúlveda, también conocido como Super Mario, por haber alentado a sus compañeros durante el Calvario. Expertos internacionales junto a autoridades tailandesas analizaban cuidadosamente las opciones para garantizar un pronto rescate sin poner en riesgo a los chicos. Una de las estrategias es enseñarles a bucear. Que les enseñen a bucear lo más rápido, por el clima, por las lluvias, hay que apresurarse, dice con énfasis el minero. Del infierno a Hollywood Foto, AFP Sepúlveda, de 47 años, fue uno de los líderes de los mineros que quedaron atrapados bajo tierra en la mina San José, en el desierto de Atacama del norte de Chile. Todos fueron rescatados a salvo luego de un exhaustivo operativo de rescate, tras la experiencia, Sepúlveda, casado y con dos hijos, ahora da pláticas motivacionales. El afable minero tiene una charla que fluye con facilidad. La dramática experiencia de los mineros fue llevada al cine en 2015 en la cinta, Los 33, dirigida por la mexicana Patricia Rigen y en la que el español Antonio Banderas dio vida a Sepúlveda. En esta nota, Tailandia, Mario Sepúlveda, 33 mineros chilenos rescatados video mensaje 12 niños atrapados en una cueva.